Chris, este es el episodio navideño que más han estado esperando, no lo arruines Ok, no lo haré Acabaste de dirigirme la palabra Bueno, quizás si lo hice, no fue mi intención, se supone que debería ser un espejo y todo eso, pero... Cállate Bienvenidos sean a la semana más navideña del canal Hoy vamos a hablar de un álbum navideño el cual han estado esperando mucho El álbum navideño más EDM de los álbumes navideños Cascade Christmas Ahora, este video no va a ser como una reseña normal de un álbum Porque no es necesario tener antecedentes y concepto del álbum Ya que saben que el concepto del álbum es que es navideño Y que Cascade le gusta la música navideña Y saben, sé muy bien que ustedes quieren que Filipo empiece a hacer reseñas Así que señoras y señores, hoy Filipo les dará una reseña del álbum Después que yo dé la mía Ahora, antes de ir a ella, por favor, no olviden dar like para apoyar el canal Pegarle la campanita para volverse super cool Y ser felices Es diciembre, sean felices Al menos actúen ser felices ahorita Hey, no te estoy viendo sonreír aún Sonríe Ok, vamos Realmente me encanta el hecho que Cascade tomó muchos riesgos con este álbum Es un álbum de estudio navideño Algo que pudo haber salido muy bien o muy mal Algo que pudo haber hecho mucho dinero o absolutamente nada Me gusta mucho cuando un productor toma riesgos Cuando un productor sale de esos esquemas de La música electrónica es música electrónica Es entretenimiento, es dinero, es fiesta También me gusta demasiado que en este álbum él es él mismo Esto no es algo loco ni nada así Este es su tipo de música Esto es algo que él realmente le gusta y realmente quería hacer Entonces sí, estoy muy pero muy orgulloso del trabajo que hizo Cascade En mi opinión esto es un álbum innovador, único, muy creativo Definitivamente una pequeña joya en el mundo de la música electrónica Esto no lo puedes comparar a cualquier A Very Descent Christmas o un álbum navideño de Monster Cat Tampoco lo puedes comparar a que, no sé, a un single navideño hecho por Armin Manburen o cualquier otro DJ Es un álbum de estudio navideño Hablemos de los tracks del álbum Son 13 canciones, todas son navideñas Hay algunos tracks originales, hay otros que son remakes de otras canciones navideñas Uno de ellos, siendo también el más popular de este, viene siendo Deck the Hall También fue un sencillo de este álbum y de verdad, se los voy a decir Cuando lo escuché quedé sorprendido No podía esperar a escuchar el resto de las canciones También sabemos que Cascade ha estado haciendo música navideña hace bastante tiempo Entonces pensé que probablemente iba a conseguir canciones viejas o algo así Pero esto es de verdad algo bastante fresco De esos 13 tracks, 7 son mis favoritos Por ende, tenemos más de la mitad Si se preguntan cuál es mi favorito, se los voy a poner en pantalla Aquí los tienen, lean, screenshot como quieran Vean, ahí lo tienen, ok Ups, se los quité, ya no lo tienen Y ahora en pantalla les voy a poner un track El cual honestamente no me gustó mucho En un momento no lo pude soportar Y simplemente lo dejé de escuchar Ese track viene siendo God Restia El problema principal del track es que usa una guitarra de una vieja canción Supongo que tuvo que pagar dinero por el sample Porque simplemente usó la guitarra en casi toda la canción Entonces sónicamente se pone fastidioso en un momento Y el resto de los tracks me parecen buenos No son mis favoritos, no considero que sean malos Yo simplemente, ¡ah! La primera vez que escuché este álbum sentía que no era lo suficientemente navideño Porque habían tracks que no se sentían navideños Con el pasar del tiempo me di cuenta que sí eran navideños Lo que pasa es que yo soy un inculto Y no había escuchado las canciones originales O no había entendido que se había hecho en la canción Como por ejemplo cambiar los acordes de A menor a A mayor, por ejemplo Me gustan también bastante las colaboraciones que hay en el álbum Hay muchos cantantes que ya habían trabajado antes con Cascade Supongo que la única que realmente no me cayó del todo bien Fue la de Ilse Ilse, uh... No sé cómo se pronuncia Ella estuvo en la canción Disarm You En Disarm You ella hizo unas vocales increíbles Era bastante fuerte, potente, emocionales Ahora yo no siento, ¿verdad? Que ella encaje muy bien en Silent Night Siento que en Silent Night tiene que haber una vocal más suave Algo que se comunique mejor con el oyente Sin embargo, esa canción me encanta Y no digo para nada que ella haya hecho mal en ese track Simplemente creo que se pudo haber conseguido una mejor cantante Y eso es algo que también opina Landon Remixes Y por casualidad van a decir en los comentarios Ey, eso lo dijo Landon en su review del álbum y bla 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 Igual no siempre estoy de acuerdo con ese tipo Landon Específicamente con ese video que hizo del Shelter Tour Sí, como sea Algo es seguro y es que este álbum lo voy a volver a escuchar el próximo diciembre Y no me extrañaría si en algún momento del año, ¿verdad? Del 2018, digamos, enero, febrero, abril, junio, no sé Me dé ganas de escuchar al menos un track de estos Este es un álbum que funciona muy bien siendo navideño O simplemente ignorando el hecho de que es navideño Le voy a dar un muy fuerte 9 de 10 De verdad me parece estupendo Y por Dios, espero que Cascade siga haciendo cosas así de buenas Ahora, yo sé que ustedes quieren y de verdad mueren Por tener a Filipo haciendo reseñas Entonces él va a darles la reseña de algunos tracks de este álbum Pero antes de eso, por favor, no se olviden de llegarse a Twitter, Instagram, Snapchat A todas mis redes sociales porque generalmente las uso Sí, y pueden hablarme y todo eso, ok Entonces vamos a ver a Filipo Ok, ¿dónde está Filipo? ¿Dónde está Filipo? Filipo, ¿dónde estás? Por el amor de Dios, ¿dónde se metió este gato de...? Oh, espérate Está dentro del closet Filipo, ¿puedes despertar? Filipo, necesito que despiertes y hagas la reseña de tres canciones navideñas de Cascade, ok Por favor, despierta Despierta Oh, por Dios, vamos, despierta Ok, estás medio despierto, algo es algo Ok, Filipo, voy a poner la primera canción Entonces veamos cómo te va con eso Ok, te ves bastante dormido Así que voy a suponer que la canción fue bastante navideña Voy a poner la siguiente Ok, aún te ves bastante dormido Vamos a poner la última canción, Filipo ¿Puedes hacerlo? Ok Ok, Filipo, vi que abriste un poco más los ojos en esta canción Supongo que fue emocionante Entonces, algún día haremos otra reseña contigo Por ahora te vas a quedar en el closet Hasta el próximo video Entonces, chao No olviden dar like, suscribirse, comentar Pegarle a la campanita para volverse super cool Y nos vemos en el próximo video Y también voy a dejar mi canción navideña abajo en la descripción Entonces, goodbye Oh, shit, estoy agarrando el teléfono, no puedo hacer eso Amantes del café Me di cuenta que mientras editaba Se me olvidó nuevamente Mandarles saludos navideños A estos super usuarios Los cuales voy a poner en pantalla En 5, 4, 3, 2, 1 BAM Tenemos dos usuarios de YouTube Y uno vino de SoundCloud Lo cual es genial Entonces, saludos navideños No olviden que estaré dando saludos navideños Hasta el domingo Que termina la semana navideña Entonces, yeah Esta introducción está muy larga Digo, outro Oh, por Dios, ahora está más largo Avanza un pozo Avanza un pozo Estoy bien sin ti Te estás mejor Oh, la 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 Te estás mejor Yo vengo Oh, la 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 Te estás mejor Oh, la 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 ¡Gracias!